VOLVOLTAGE ELECTRÓNICA En vivo para voltaje electrónica, Seth Mildenberg ELECTRÓNICA 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estás viendo Voltaje Electrónica. Estás viendo Voltaje Electrónica. 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 Zed Nielsenberg. Voltaje Electrónica. 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 ¡Gracias! 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 Estas viendo... Voltaje electrónica Gracias por ver el video. 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 Gracias. En vivo para voltaje electrónica. Zed Mildenberg. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voltaje electrónica. Gracias. Estás viendo... Voltaje electrónica. No, no, no. 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 No. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. Y sí, esa fue la última vez que estuve acá. Bueno, ¿y llega a enfrentarse nuevamente a todos los retos? Sí, pues dándole fuertemente al tema de la escuela y pues también moviéndome harto con el tema de los toques. Ahorita estamos también como enfocándonos mucho en hacer eventos de la escuela. Sí, para que, pues como para darle un espacio a los estudiantes que toquen, ¿no? Porque van y estudian y... Claro. Entonces, estamos dándole duro a eso. Tuvimos un evento a principio de mes en Lede. Sí. Sí. Y usted lo veo como va aún siempre ha estado ahí rotando ese club. Pues sí, pues sí, pues yo soy residente en el club. Sí. Entonces, ahí tengo mis fechas. De hecho, este mes tocó el 23. Sí. Y pues ahí estoy con ellos, pero pues también moviéndome harto con lo que le digo el tema de la escuela por otros lados. ¿Y siguieron abriendo solo los sábados o ya están los otros días? No, ya están de full. Estoy como desactualizado. Claro, lo que había escuchado era eso que habían como dejado solo los sábados, los viernes no abrían. Bueno, con ese poco de problemas que siempre existen en Bogotá de horarios y leyes ridículas que se inventan y... Pero ya está bien funcionando. Sí, ahorita está full. Bueno, larga vida. Pues fíjese que esos clubes muy pocos se mantienen, ¿no? En nuestra ciudad hace falta muchísimos espacios, muchísimos clubes, pues para toda la cantidad de artistas que hay. Claro, sí. Y sobre todo, o sea, obvio que haya espacios, pero también que propongan algo. Claro. Que no sea abrir un sitio y ponerle unas unidades y motores y ya fue un club. Pero sí, pues usted sabe que es de los que más le ha metido la ficha a eso. Sí, claro, claro. De mover la vaina acá, de mover la escena local. Y pues ahí está. Bueno, larga vida para esos buenos clubes. Produciendo poco tiempo. ¿Cierto? Sí, pues entre tocar y las clases y la escuela y eso no me da el tiempo. Pero sí tengo un proyecto ahí como en tibio, como ahí en bajito. Vamos a ver de pronto por ahí. Y ponerle el caliente. Sí, exacto. Qué bueno poderlo tener, Seb, acá en nuestro programa. Bienvenido siempre. Muchos éxitos en su carrera. ¿Ya cuántos años ya? ¿De tocar? ¿Tirando? Sí. ¿15? ¿15 tirando a 16? ¿Cómo vas al tiempo? Increíble. Harto, sí. Bueno, que vengan otros 15, 16 años. A la 20 más. Bienvenido siempre. Gracias. Los sonidos de Seb Mildenberg esta noche acá con nosotros en nuestro programa. Ya viene Dagú. Va a ser el encargado de cerrar esta noche de artistas invitados en nuestro programa. Así que no se desconecten. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web. Y ustedes que nos ven acá en YouTube, pues después de reproducción. Ya venimos dos minutos a nuestra pausa de comerciales y estamos de vuelta con Voltaje Electrónica. No se desconecten. En momentos regresamos con más de Voltaje Electrónica. Solo por Voltaje. Voltaje.fm Radio y Televisión Online.